Buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias por haber venido, muchas gracias a Maristela por esta generosa introducción y presentación de los temas y a mis compañeras y compañeros de mesa habíamos estado estos dos días con reflexiones sobre las izquierdas y las luchas y ahora es un momento de hablar un poquito con el público un poco más amplio, bastante más amplio de hecho, sobre estos temas. Un placer enorme estar aquí y en un momento complicado de las izquierdas a nivel mundial. Yo pienso que realmente un fantasma recorre América Latina y es que las conquistas de las últimas dos décadas, tan luminosas durante un tiempo, parecen frágiles, irreversibles y rápidamente se disuelven en el aire. Entonces esto nos obliga a todos, intelectuales, comprometidos, movimientos sociales, antes de todo hacer una autocrítica, porque nosotros en la primera fase de todo este proceso estuvimos obviamente de corazón y de cuerpo interno por estos cambios que pensábamos que serían realmente progresistas, definitivos o difícilmente reversibles. Algunos de nosotros mismos decían, y me recuerdo aquí de Álvaro García Liñera, lo había mencionado antes, que realmente como las luchas de esta década habían desplazado el centro de la política para la izquierda, la derecha, si alguna vez volviera al poder, tendría que partir de un centro más a la izquierda y por eso sería menos derechosa, por así decir. Pero se verificó exactamente al contrario. La derecha viene con revanchismo, rápida, rápida, para eliminar de un momento al otro todo lo que pasó como si fuera una pesadilla para las oligarquías de clases dominantes y un sueño no merecido las clases populares. Hay que reducir las expectativas de la gente y lo mejor es con brutalidad, en plena democracia, en plena democracia. Pasó esto, ustedes saben que en Brasil vamos, eventualmente, tal vez la líder menos corrupta de América Latina va a ser impedida de funciones por los más corruptos de la América Latina, en plena democracia. ¿Qué es esto? Algo está pasando que nos obliga a todos nosotros y a todas nosotras de hacer un poco una reflexión sobre la debilidad de nuestro pensamiento y la debilidad también de las acciones y quizás sermos más arrogantes, menos arrogantes en esta fase que viene que me parece que va a ser una fase muy difícil. Varias cosas pienso yo que podríamos hablar simplemente para lanzar al debate. En los últimos 15 años, nosotros nos convencemos en América Latina y en el mundo de alguna manera, pero América Latina, por supuesto, el único continente donde se hablaba de socialismo del siglo XXI y ningún otro, se pensó que las fuerzas nacionales, locales, populares, podrían realmente llevar adelante un proyecto que si no era poscapitalista, era por lo menos algo distinto del neoliberalismo, un posneoliberalismo, algunos decían, y que se pensaba que eso resultaba de la fuerza de los movimientos sociales que de hecho estuvieron en la base de muchos de los gobiernos populares de las últimas dos décadas. Y si es así, entonces, ¿por qué es tan fácil eliminar todo esto? O aparentemente fácil, no sabemos bien. Bien, yo pienso que hay varias cosas que tenemos que pensar, porque por veces, tal vez, debamos entrar con dos o tres temas que me parecen útiles en este nuevo ciclo, si es que es un ciclo, si es probablemente un reciclaje de otros ciclos anteriores, algunos del siglo XIX, no sabemos, ¿no? ¿Qué debemos pensar? Primero, yo pienso que no se ha hablado suficientemente de imperialismo en el continente latinoamericano en los últimos 15 años. Los análisis han estado centradas, y con razón, tal vez, en las fuerzas nacionales. De hecho, sabemos que quizás muchas de estas conquistas de las últimas dos décadas resultaron del hecho que el imperialismo norteamericano estaba distraído en el Medio Oriente. No estaba muy atento a lo que pasaba en América Latina, pero ahora está, y se nota. Entonces, quizás, aquí, en este continente, donde se desarrolló tanta teoría sobre el imperialismo, y en los últimos 15 años no hay prácticamente nada de nuevo sobre las nuevas formas de imperialismo. Y hay que entrar en análisis con esas fuerzas. No es de manera ninguna para disculpar las fuerzas nacionales, pero hay que empezar por donde debemos empezar. ¿Por qué? Porque realmente el imperialismo norteamericano es el nombre, y con todos sus aliados, obviamente, Europa, Unión Europea, hoy en día, un gran aliado, cada vez más fiel, de los Estados Unidos. Lo que han hecho y transformado fue de tener una sofisticación mucho más grande para poder impedir, destruir todas las posibilidades emancipatorias que existieron en este continente en las últimas dos décadas. Yo siempre recuerdo a Reyes de Bray, cuando Fidel, después de la victoria en Cuba, en 1960, lo envió por toda América Latina para que analizara y observara el impacto de la Revolución Cubana en América Latina, y que contactara con los partidos comunistas, socialistas, otros partidos de izquierda, para ver cómo estaba recibiendo la Revolución Cubana. Y Regis de Bray escribió un informe que muchos de ustedes quizás han leído, que es fabuloso en el sentido de decir así, a Fidel, mira, me parece que los norteamericanos aprendieron mucho más rápidamente la lección de Cuba que las izquierdas latinoamericanas. Porque él vino por varios países, estuvo en Argentina, en Brasil, y los comunistas, por ejemplo, seguían discutiendo si la Revolución Cubana era realmente progresista, si no, porque Fidel era un hombre de clase media, no era miembro del Partido Comunista. ¿Qué era eso? Una revolución burguesa de otro tipo, se discutía eso, ¿no? En cuanto los Estados Unidos ya estaban preparando la contrarrevolución que fue la Alianza para el Progreso, que todos ustedes, los más viejos por lo menos, saben que fueron los planos de desarrollo local por toda América Latina, que montones de plata para que la gente pudiera ver que realmente era posible también al imperialismo ayudar a la gente que no necesitaban la revolución para nada. O sea, la derecha aprendió mucho más rápidamente que la izquierda. Yo pienso que lo mismo está pasando hoy. Yo pienso que la derecha, y aquí la derecha internacional, que tiene varias vertientes, no voy a poder detallar, él ha aprendido que realmente estamos en un tiempo que hay otros medios mucho más sofisticados, diversificados, algunos no estatales, para eliminar las posibilidades emancipatorias de este continente o de otros continentes. Yo pienso que son cuatro los grandes instrumentos que tienen. El primer, por supuesto, el capital financiero internacional. Hoy en día, si soñamos con una política estatal, vengo de Portugal, los de España, de Grecia, lo saben muy bien, si en un día decidimos una medida, por ejemplo, aumentar el salario mínimo nacional, y al día siguiente, la deuda está con una tasa de interés más alta, porque la especulación empezó contra el país. En segundo lugar, tiene, obviamente, también el instrumento de los medios, que no tenía antes. el monopolio mediático, que es hoy el gran partido de oposición reaccionaria en todo el continente, y no solamente en el continente. En tercer lugar, tiene la religión, sobre todo, las religiones evangélicas pentecostales, que están penetrando en todo el mundo con montones de plata, y todas ellas orientadas para el cuarto factor, que es la democracia. La democracia se transformó hoy en día en un arma del imperialismo. ¿Cómo es posible? Nosotros que habíamos luchado por la democracia, y ahora la democracia es una arma en contra de nosotros. Por eso, hay miles de organizaciones de fachada democrática, se financian todas esas organizaciones para promover la democracia, algunas son del Estado norteamericano, otras son de multinacionales, otras son de los hermanos Koch, que están financiando todas las calles en Brasil, hoy, como ustedes saben, los hermanos Koch son los grandes capitalistas del petróleo y del fracking, ¿no? y por eso están ahí muy interesados, además, también, trabajan bastante en la política de derechos de los Estados Unidos. Entonces, una democracia que es una teoría que se desarrolló desde los años 80, por un hombre llamado Gene Sharp, que decía que los Estados Unidos lo que debían promover eran democracias amigas de los Estados Unidos. no era promover dictaduras militares, sino democracias amigas de los intereses de los Estados Unidos. Y estas teorías han sido ensayadas y han sido ya trabajadas en los Balcáns, obviamente, después también en la primavera árabe y ahora en el continente. Y eso consiste básicamente de apoyar organizaciones democráticas de base, algunas de fachada, otras genuinas, financiar para después lanzar banderas hostiles y muy agresivas en contra los gobiernos populares que existían antes. o sea, abajo el comunismo, abajo Paulo Freire, abajo el marxismo, son las banderas que vemos en las calles hoy en Brasil. Entonces, esto que está pasando hoy está pasando en África, está pasando en Ásia, en India, sobre todo, el mismo modelo que se desarrolla. Está pasando en Europa, donde un país digno como Grecia ha sido puesto de rodillas con una humillación sin límite para poder decir a Europa que no hay una alternativa de izquierda en Europa y humillarla ante el mundo. y lo están humillando, siguen humillando. Ahora, en una guerra entre el Fondo Monetario Internacional y Alemania. Los dos en guerra porque al fondo piensa que se debe reducir la deuda de los estados de Grecia y Alemania rehusa esa posibilidad. y en cuanto al debate entre los dos no hay plata para los griegos que además tiene ahora este encargo cruel de los refugiados que es realmente la gran señal para aquellos y aquellas que pensaban que el colonialismo había pasado ahora saben que no pasó. Europa es colonialista y está mostrando su verdadera fase de un colonialismo cruel lanzando hombres y mujeres en campos de concentración que dicen que son causados por mafias cuando de hecho es el problema del colonialismo europeo del imperialismo norteamericano y las alianzas que se crearon porque esos países vienen de los países que han sido destruidos por el imperialismo Afganistán Siria Irak etc. Entonces para esto no podemos en este nuevo ciclo dejar de pensar que toda la política de izquierdas en nuestros países va a ser todavía más difícil porque las armas del imperialismo son ahora mucho más diversificadas y algunas son tan fuertes que fácilmente intimidan las clases medias el capital financiero porque pueden de inmediato poner en peligro los pocos o algunos beneficios o privilegios de las clases medias entonces estamos en un contexto donde una derecha internacional de fachada democrática que tiene una dimensión fascista antidemocrática bastante presente en este momento en Hungría en Polonia por ejemplo pero también en otros países y mismo aquí en el continente todos los paramilitarismos están por ahí privados privatizados no se sabe mucho de ellos pero están ahí y las alianzas que hubo en el pasado de derechas fascistas están todavía presentes en el terreno la derecha fascista portuguesa con Sudáfrica la dictadura argentina con Sudáfrica todos nosotros sabemos ahora quién fue condecorado cuando por la dictadura acá entonces me parece que estas fuerzas nos fueron definitivamente derrotadas por la democracia porque la democracia representativa ha sido secuestrada por el capitalismo y este es el drama de nuestro tiempo y el drama es que si no tenemos democracia ¿qué tenemos? lucha armada tampoco está en la agenda ahora mismo estamos a iniciar tal vez la única grande buena noticia del continente es el proceso de paz en Colombia el país que no ha dado ninguna noticia buena durante los últimos 15 años parece que va a dar una buena noticia que es la paz problemas de saber si es una paz capitalista o una paz duradera una paz que permita que no salga la guerrilla para entrar en la minería que es más o menos lo que está planeado para que ocurra entonces ¿cómo vamos en este contexto trabajar? primero las noticias no son todas malas realmente hay siempre dos maneras de ver las cosas yo soy un optimista trágico entonces veo las dificultades pero me rehuso a no ver alternativas por ejemplo vengo de un país de desarrollo semiperiférico como Maristela lo ha dicho muy bien es curioso que continúe a ser un europeo a pesar de todo mi trabajo en América Latina porque no tengo la identidad territorial porque nosotros somos esencialistas es muy interesante esto pero es así mismo un gran colega aquí de este país me invitó de una manera sencilla pero muy ingenuo para que yo analizara los procesos constitucionalistas de América Latina desde una perspectiva de los extranjeros yo que participé en la constitución de Bolivia y de Ecuador ahora tendría que asumir la idea de que soy un extraño digamos a los procesos porque no soy de acá entonces estas son las dinámicas en que estamos hoy pero vengo de un país que es el único que tiene hoy un gobierno de izquierda en Europa no hay noticias de eso y la gran mayoría de ustedes no saben siquiera porque es un país que tuvimos en los últimos cuatro años la derecha más revanchista que podemos imaginar ustedes comprenden porque quizás están viviendo algo semejante porque fue una derecha que entró para liquidar todo lo que habíamos hecho en los últimos cuarenta años de la revolución desde setenta y cuatro la revolución de los claveles y por eso empezaron nosotros que teníamos el mejor uno de los mejores servicios nacionales de salud del mundo privatizar la salud recortas mi pensión fue recortada de un día al otro de un tercio y salarios desempleo dos mil enfermeras de las mejores del mundo que se obligaron fueron forzados a emigrar médicos cuatro años después hay elecciones y una coalición de derecha gana pero el partido socialista es el segundo partido y se pone la cuestión si realmente la coligación va a esta coalición de derecha dos partidos van a formar gobierno no vamos a tener cuatro años más de esta derecha entonces lo que va a pasar es que como es posible organizar un gobierno de izquierda se para los comunistas desde siempre el partido socialista es un partido de derecha y con algunas buenas razones yo debería decir si miramos lo que está pasando con el SPD en Alemania o con el partido socialista francés o con el partido socialista el español por supuesto que esta izquierda centro izquierda socialdemócrata se alió completamente al capitalismo la llamada tercera vía de un sociólogo que fue bueno pero ahí fue su momento más infeliz fue Tony Giddens y por eso los comunistas siempre han dicho y eso viene de la guerra fría obviamente de 1915 por lo menos que el partido socialista era de derecha ¿cómo podría el partido comunista aliarse con el partido socialista? entonces los comunistas y los bloques de izquierda donde están los luxemburgistas y otros consultaron sus bases y preguntaron a la gente a los militantes comunistas mira este partido socialista lo vemos siempre con la ciudad de derecha el problema es este si nosotros vamos a viabilizar con condiciones con principios con reglas vamos a viabilizar este gobierno vamos a tener un gobierno de izquierda y vamos a poner algunas de nuestras demandas si no nos aliamos con ellos vamos a tener cuatro años más de derecha y los militantes comunistas no tuvieron ninguna duda hay que viabilizar un gobierno de izquierda y luchar por condiciones un proceso muy interesante porque realmente de inmediato solo notó que el país respiraba otro aire libre no es para hacer el socialismo no en Europa hoy no es posible una política de izquierda verdadera además hoy en la Unión Europea se dice que ser europeísta significa ser de derecha porque la izquierda es anti-europeísta porque criticamos el euro porque criticamos la deuda soberana que de soberana obviamente tiene el nombre nada más pero es verdad que es posible dentro de las contradicciones permitir alguna política más popular si quiere y eso se está haciendo en este momento y cuando se busca como todo ahora pasa del presupuesto y por el presupuesto y por el capital financiero la izquierda busca una iniciativa simbólica que no entra con el presupuesto pero que muestra que el país puede ser inclusivo de otra manera el primer ministro en sí mismo es indiano es de color de piel muy negra el primer ministro la ministra de la justicia es negra y nació en Angola secretario de Estado es gitano otro secretario de Estado como una mujer invisual o sea una idea simbólica de unir el país en contra de la polarización que la derecha había producido en los años sin ningún impacto en el presupuesto pero de repente tú miras un otro país y ahora sabemos y esa es la creencia que tenemos es que este gobierno va a ser efectivamente derrotado va a ser derrotado por la Unión Europea y está siendo derrotado ¿por qué? porque Portugal es pequeño Grecia es pequeña España es grande y por eso está impidiendo de un gobierno de izquierda en España y se está logrando eso ¿por qué? porque realmente habría una posibilidad y ustedes algunos saben que trabajo bastante en España con el partido Podemos estábamos buscando eventualmente una solución con el PSOE que es todavía más difícil porque realmente es un partido bastante de derecha en los últimos tiempos pero ni los varones del PSOE ni la Unión Europea quieren de alguna manera que España tenga una alternativa de centro izquierda en este momento y por eso la revelación es todos los días ahora una más que Evo que Hugo Chávez entregó 8 millones de dólares a Podemos todas las semanas es siempre cuando se intenta una negociación sale una noticia y esa noticia obviamente es para impedir una solución de izquierda y realmente estoy seguro que España no va a tener en este momento es muy difícil de imaginar una solución de izquierda y si España no tiene Portugal va a ser derrotado como Grecia ha sido derrotada por eso vamos a pasar por un periodo difícil por eso esto les digo para decir una cosa primero es que vamos a entrar en un periodo de luchas defensivas claro que es posible organizar luchas ofensivas no sé en marco democrático hace muy difícil en segundo lugar pienso que vamos a tener que imaginar la política de una u otra manera los partidos que estuvieron en el poder aquí en el continente nosotros en Europa aprendimos bastante aprendimos la democracia participativa dentro de los partidos por ejemplo Podemos yo estudié en los 90 el presupuesto participativo toda la idea de democracia participativa para crear partidos de tipo nuevo partidos movimiento y en eso estamos intentando no me parece que en el nuevo ciclo los partidos puedan tener el monopolio de la representación los partidos a la manera antigua no pueden no pueden porque además no les gusta el disenso no les gusta la diversidad de opiniones son muy sectarios intentan siempre ir por el sectarismo y crear o estás conmigo o entonces estás con la derecha y así no es posible construir otra hegemonía de izquierda digamos así entonces pienso que deberemos imaginar la política de una u otra perspectiva y eso es mirar las buenas noticias las buenas noticias vienen de otra fuente que por ahora no sabemos agregar de ninguna manera y que cuando estamos en los talleres de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales la semana pasada en Córdoba ahora aquí cuando no estamos hablando de partidos y de grandes partidos hablamos de movimientos que vemos hombres y mujeres resistiendo buscando alternativas con mucho sacrificio para nunca desistir de una u otra política de una u otra sociedad de una u otra dignidad no hablan de socialismo los indígenas no hablan de socialismo pero hablan de respeto y de dignidad no hablan muchas veces de izquierda o derecha pero sabemos de que lado están contra la minería son los que mueren son los que están saqueados son los que están despojados son los que están muertos y están todavía invisibles ustedes saben muy bien que Argentina era un país que hace 20 años no tenía indígenas se decía que no tenía indígenas hoy estamos entrando con una u otra agenda política obviamente pero todavía muy precaria a mi juicio entonces me parece que cuando nosotros miramos estas iniciativas los movimientos hay un aliento hay una fuerza la gente no está desistiendo porque no puede desistir porque como digo alimenta a sus hijos hoy pero no sabes si los puede alimentar mañana está vivo hoy o vivo hoy no sabes si está vivo mañana vive en su territorio ancestral hoy pero mañana puede entrar una maquinaria o la minería no son clases medias urbanas con una seguridad de empleo y de algún bienestar es gente amenazada en las raíces de su dignidad y de su vida y son esos y esas que de alguna manera nos dan esperanza de que va a ser posible reinventar la política el problema es como vamos a encontrar formas de articular movimientos sociales y partidos como es posible articular una política donde los movimientos no sean lo que han sido hasta ahora básicamente una masa al servicio de los partidos o sea una visión manipuladora de los partidos en relación a los movimientos y los movimientos muchas veces y no al otro extremo de un autonomismo que se quedan por sus iniciativas pero tampoco pueden agregar entonces vivimos entre una manipulación fuerte de partidos sin alma y una fragmentación totalmente desbordante paralizante pues eso hay que reinventar para eso necesitamos como no hay un comando central vamos realizando nuestros talleres para que la gente se conozca para que la gente se entienda para que podamos crear articulaciones de luchas y esas articulaciones van a ser fundamentales en este próximo tiempo nosotros habemos realizado estos talleres ustedes ven por ejemplo en este momento miren los partidos los países les doy el ejemplo ahora de estos días Mozambique lo mismo la minería entrando por todos lados la manipulación mediática no sé si ustedes saben que ahora se está mostrando que las fotografías que salen de eventos de violencia islámica y tal son fotomontajes que no son verdaderas son de otro tiempo y de otros lugares que se dice que pasó en Afganistán pero se pasó en otro lado y son los periodistas que están trayendo muchas cosas de falsedad de estas noticias pero nosotros por ejemplo logramos traer campesinos de Mozambique con campesinos de Brasil que luchan contra la misma empresa de minería la Valdo Río 2 y juntar mujeres con campesinos y LGBT con campesinos para pensar si es posible una articulación de estas luchas y al final de nuestros talleres el foro mujer declaró públicamente y cambió su política diciendo de ahora adelante las luchas de los campesinos por la tierra y Mozambique es una lucha de las mujeres mozambicanas no es una lucha de campesinos es una lucha nuestra entonces esto es lo que necesitamos un poco porque cada uno yo veo en los talleres en este mismo en que estuvimos tenemos mucho una idea propietaria de nuestra lucha en cuanto tenemos esta idea de propietaria no quiere decir que no amemos nuestra lucha claro que es la que amamos la que trabajamos eso que nos gusta pero nuestra lucha tiene que abrir un espacio para otras luchas de solidaridad ¿cómo vamos a hacer eso? ¿vamos buscando por los partidos? me parece que no los partidos van a ser necesarios pero estoy seguro que vamos a tener necesidad de una otra forma política de Estado tampoco digo que realmente vamos a eliminar el Estado no me parece que esté en la agenda pero un otro Estado quizás necesitamos en este país y en otros una asamblea constituyente originaria me dirán pero eso es una ya tenemos demasiado papel mojado en esta América Latina de constituciones pero quizás no hay otra solución ustedes no podemos tener democracia en este continente con este sistema mediático por eso simplemente si no hay una reforma mediática en serio no va a ser posible la democracia si no es posible un otro sistema judicial que garantice de una manera más amplia los derechos y no haga lo que está haciendo que es el activismo judicial que siempre es muy activo en cuanto a las izquierdas y nunca en cuanto a las derechas yo digo siempre porque he estudiado eso en 1918 los tribunales alemanes de Weimar cuando había una violencia de izquierda muy fuerte donde estaba nuestra Rosa Luxemburgo obviamente que fue asesinada como ustedes saben y del otro lado estaba la violencia de extrema derecha donde estaban los nazis la violencia de extrema izquierda era punida de una manera brutal salvaje la violencia de extrema derecha con multas con pequeñas penas esos más tarde fueron el partido nazi por eso un activismo judicial selectivo no va a permitir un trabajo democrático en nuestros continentes por eso yo pienso que tenemos muchas razones para alianzas porque el capitalismo está totalmente aliado ustedes ven como esto está a llevar a un nivel de concentración del capital financiero que por eso no es para disculpar las fuerzas nacionales es para reconstruir otras fuerzas muy conscientes de que la soberanía está a ser subastada en nuestros países vean lo que pasa con los paraísos fiscales no se han dado cuenta que no hay americanos o europeos en paraísos fiscales porque los que evaden los impuestos son siempre de los mismos países por una razón simple está en curso una reorganización de los paraísos fiscales para se quedaran en países de confianza o sea Europa Estados Unidos Delaware Nevada grandes estados de lavado de dinero Suiza Luxemburgo ahí está ya no confían en los offshores porque ya no hay seguridad con ellos y por eso el capital financiero quiere quedarse en el centro o sea todavía más concentrado todavía más agresivo porque realmente es eso lo que está buscando y puede hacerlo de una manera impugna porque hasta 2014 el gran agente de un paraíso fiscal monumental a través de lo cual las multinacionales europeas en Europa no pagaban impuestos era el primer ministro de Luxemburgo que ahora es presidente de la Unión Europea por eso estamos en un momento de gran agresividad del capital financiero y del imperialismo que es un imperialismo difuso que tiene Estados Unidos tiene Europa con los dos ganamos la lucha contra el Alca pero ahora no sé si vamos a ganar la lucha que está por ahí que es esta la parcería transatlántica y la parcería transpacífico con las dos parcerías no va a ser posible ninguna alternativa si no luchamos y no veo en nuestros países el entusiasmo que tuvimos con la lucha contra el Alca pero esto que está pasando es mucho más grave porque va a eliminar de una vez las posibilidades de un desarrollo post neoliberal ya no digo post capitalista por eso y este es mi mensaje final disculpen se me tomó más tiempo para decirles esto pienso que los más viejos tal vez se recuerden en este país todavía más que en Europa que hay momentos democráticos donde las fuerzas antidemocráticas son tan fuertes que parece anunciar un momento de fascismo por ahora el fascismo es social como digo vivimos en sociedades políticamente democráticas y socialmente fascistas pero hasta que punto es que este fascismo va a ser infrapolítico y no se va a transformar en un fascismo político lo que estamos viendo lo que estamos viendo es un espaciamiento de la democracia desde dentro toda la tensión con el capitalismo se disuelve y por eso la democracia pasa a ser la otra fase del capitalismo así me parece que debemos entrar en una mentalidad de los frentes antifascistas y de nuevo dejemos un poco el dogmatismo dejemos de lado un poco nuestro fraccionismo y empecemos a nivel de los partidos y a nivel de los movimientos los frentes donde no debemos perder obviamente la identidad obviamente que tiene que mantenerse pero con reglas buscarmos alianzas que sean más eficaces de las que tuvimos porque no me parece que el tiempo sea un tiempo de desunión ha de ser un tiempo para que tenemos alguna posibilidad y para hacermos esto que digo siempre para ser rebeldes competentes tenemos que ser distintos de lo que hicimos hasta ahora y lo que les pido y que sugiero y que estamos trabajando es que vamos analizando sin prejudicios que esto es un tiempo nuevo un tiempo muy amenazante donde obviamente la madre tierra ya sabemos que está también amenazada no es por ausencia que no hablan es tan importante para nosotros entonces hay alianzas no solamente entre fuerzas políticas sino también entre seres humanos y la Pachamama y tenemos que entender los diferentes lenguajes porque la Pachamama tampoco habla de socialismo porque habla un lenguaje muy fuerte para una otra vida digna de futuro muchas gracias aplausos 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 aplausos